Muy buenas tardes, bienvenidos a MyEconomy, el espacio cripto de Radio InterEconomía. Tras el ataque de Irán a Israel de la semana pasada, la respuesta de Israel esta semana, pues hemos visto correcciones importantes en Bitcoin. Esto nos hace cuestionarnos un poco el papel o la definición que se le suele dar a Bitcoin. ¿Es un valor refugio? El oro, como ocurrió en anteriores crisis o en momentos denominados como cisnes negros, se revalorizó, por ejemplo, en el COVID. El fin de la semana pasada, el fin de semana, perdón, pasado, el oro, que ya venía de una senda alcista importantísima, rompiendo todos sus récords, se revalorizó justo en el momento del ataque de Irán a Israel, se revalorizó rompiendo anteriores máximos. En cambio, la cripto reina, Bitcoin, corrigió con muchísima fuerza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Deberíamos entender Bitcoin como reserva de valor, pero no como activo refugio? En la tertulia de hoy vamos a hablar de este tema, también del halving, que tenemos este sábado en principio. Sea efectivo, seguramente este día 20, el sábado, comentaremos también las palabras del CEO de Tetre de Paolo Ardoino sobre el cumplimiento de la regulación mica en Europa. El CEO de la emisora de la stablecoin más grande del mercado dice que no adecuarán su funcionamiento a este marco regulatorio. Con esto podemos prever que puedan marcharse en cierto momento del viejo continente. 2 y 10 de la tarde, 1 y 10 de las Islas Canarias. Vamos con los titulares de la jornada. WorldCoin revela una cadena de Ethereum donde los humanos verificados, es decir, los que hayan pasado por esa fotografía del iris ocular, tienen prioridad. Van a utilizar tecnología de optimismo, WorldChain será una red dedicada preservadora de la privacidad para los usuarios de WorldCoin. La fundación, la comunidad vinculada al proyecto de este escaneo ocular, lanzará Blockchain WorldChain este año, según el anuncio de la propia organización. Desarrollada utilizando una supercadena de optimismo, WorldChain, se construye sobre la blockchain de Ethereum, utilizará Ethers como su token nativo y se puede, WLD, el token de WorldCoin, ese que ganó tanto cuando se puso tan de moda hace un par de meses, se podrá utilizar justamente para pagar las tarifas de gas de esta red. La UAE Pro League de Fútbol se alía con Chili's para ofrecer Web3 a los aficionados. La asociación se va a centrar inicialmente en un nuevo juego de fútbol de Fantastic basado en Web3. Planean ofrecer a los aficionados una experiencia única, envolvente, impulsada por la tecnología Blockchain. Hacerán balones exclusivos, autentificados en la Blockchain. Esto ofrecerá a los aficionados una nueva forma de poseer un pedazo de la historia del fútbol, así lo explican. Se anunciarán pronto más detalles. El conflicto entre Israel e Irán ha provocado una caída momentánea de Bitcoin por debajo de los 60.000 dólares. Los ataques de Israel con misiles se han producido como respuesta a un ataque iraní del sábado pasado, en el que aparentemente lanzó Irán más de 300 aviones no tripulados y misiles contra objetivos en Israel. Ahora mismo Bitcoin se ha recuperado y están por encima de los 65.000 dólares. Interesante esto también. Tether, que estamos leyendo muchísimos titulares últimamente de Tether. La moneda stablecoin Tether USDT se activa en la cadena de bloques Tone, la de Tonecoin. El ecosistema Web3 de Tether y Telegram se están acercando así con el lanzamiento de USDT y XAUT en la Blockchain Tone, el ecosistema alrededor de Telegram. El jefe de marketing de la Fundación Tone, Jack Booth, ha explicado que el único lanzamiento de USDT en Tone es que el ecosistema Tone permite transferencias entre fiat y cripto y tiene la ambición de superar a las finanzas tradicionales en eficiencia y facilidad de uso. Bueno, seguimos. El ransomware Bitcoin Akira ha drenado ya 42 millones de dólares a más de 250 empresas, según el FBI. Han descubierto, este cuerpo policial estadounidense, federal, han descubierto que el grupo de ransomware Akira ha estado apuntando a empresas y entidades de infraestructura crítica en Estados Unidos, en Europa, en Australia, desde marzo del 23. Akira es un grupo de ransomware que existe desde hace un año, ha violado la seguridad de más de 250 organizaciones y extrañendo más de 42 millones de dólares. El ransomware inicialmente estaba dirigido a sistemas Windows, ahora también de Linux, en la última variante, y Akira obtiene acceso inicial a través de redes privadas virtuales, de VPNs, preinstaladas, que carecen de autenticación multifactor. Luego, el ransomware procede a extraer las credenciales y otra información confidencial antes de bloquearte el propio sistema y luego pedirte un rescate por ello. Y nos vamos con este titular, fuera de lo cripto. Mark Zuckerberg dice que pronto llegarán Meta Wearables que lean señales cerebrales. La nueva tecnología neuronal que Meta está desarrollando será bastante salvaje, ha dicho Zuckerberg, añadiendo que su primera aplicación será para las gafas de realidad aumentada, a diferencia del chip cerebral Neuralink, de la empresa de Elon Musk. Mark Zuckerberg explica que estos dispositivos no serían algo que se conecta a tu cerebro, sino algo que se puede llevar en la muñeca, por ejemplo, y que pueda leer las señales neuronales que tu cerebro envía a través de tus nervios hasta tu mano, para básicamente moverlo de diferentes maneras. 2 y 14 de la tarde vamos a echar un vistazo a la cotización de las principales criptomonedas. Se recupera un poco la jornada el mercado cripto en general, un 3%, nada mal para la semanita que llevábamos. Se recupera mayoritariamente entendemos que por Bitcoin, porque Bitcoin gana hoy un 4,2%, se recupera hasta los 65.098 dólares y la dominancia sube un 0,6% hasta casi el 56%, ojito, 55.09% ahora mismo la dominancia de Bitcoin en el mercado cripto, 56 prácticamente, 56% aproximadamente. O sea que podemos entender que la revalorización del mercado global está bastante ligada a esto. Se ha tranquilizado mucho desde hace una semana que estábamos en el índice de miedo y codicia, por ejemplo, estaba en una clara codicia en 70 puntos más o menos, ahora lo tenemos en 59. Esta última semana ha sido una sangría desde ese ataque que decíamos de Irán a Israel el sábado pasado. Ethereum, 3.110 dólares, se recupera también en la jornada de hoy, un 2,5%, pero está en negativo los últimos 7 días, un 12% pierde. Por cierto, Bitcoin también está en negativo en los últimos 7 días, evidentemente, lleva un 7,8% de corrección. Tether, de la que vamos a hablar hoy un poquito, no deja de subir, 1.000 millones, o sea, 109.000 millones tiene Market Cap entero, pero es que va subiendo cada día como 1.000 millones, por lo que estamos viendo en estos últimos días. BNB, token de Binance, 561 dólares, ganando hoy un 3%, aunque sigue en negativo en la semana, un 10% de corrección en los últimos 7 días. Se aleja mucho en cuanto a Market Cap, BNB de Solana, su competidora más cercana, ahora mismo tiene una diferencia de 20.000 millones de Market Cap. Solana, 144 dólares, ganando hoy un 7%, aunque realmente es una recuperación porque lleva una corrección, una bajada, una pérdida de su valor de un 16% en los últimos 7 días. Nos vamos muy lejos en cuanto a capitalización de mercado, pasando por encima de USDC, esta Stablecoin de Circle, y nos vamos a XRP, el token de Ripple Labs, 50 centavos, ha recuperado esa barrera psicológica de los 50, un 1,5% de ganancia hoy y lleva una pérdida, una corrección acumulada de un 17,5% en los últimos 7 días. Tonecoin, hemos leído ahora ese titular junto a Telegram, junto a Tether, perdón, 6 dólares con 56, recupera hoy un 8,5% de su valor, de su precio, perdón, y pierde un 9,5% en los últimos 7 días. Dogecoin, 15 centavos, ganando hoy un 3%, 23% de corrección en los últimos 7 días. Cardano, 20% de corrección en los últimos 7 días, o sea, recupera un poquito, un 4% de revalorización de ganancia en el día de hoy, 46 centavos. Shiba Inu, ganando un 4% en el día de hoy, aunque se deja un 16% en los últimos 7 días. Avalanche, corrección de un 23% en los últimos 7 días, recupera hoy un 2%. Polkadot, 6 dólares con 81, corrección de un 20% en los últimos 7 días y recuperación de un 2,2% en el día de hoy. 2 y 18 de la tarde, vamos ya con la tertulia. Tertulia Cripto, tertulia de los viernes, hoy con Haskell, analista e inversor cripto, con Albert Salvani, socio fundador de FundingFast y con John5Cripto. Muy buenas tardes a los tres. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primera vez que te tenemos, Haskell, bienvenido al programa. Muchas gracias por pasarte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto esta semana en los mercados cripto? Bueno, ha pasado de todo, ¿no? Pero es que lleva muchas semanas pasando de todo. O sea, Cripto ya sabemos que es un mercado que hoy, yo lo veo mucho en los ánimos de la gente. Le preguntas a la gente, igual nos vamos a 100.000, luego pasa algo, nos vamos de nuevo a 30.000. Es como que muy emocional. Y eso es por lo que también estamos tan enganchados a él, ¿no? Porque siempre suceden cosas todas las semanas. O son los ETFs, o son las guerras, o son noticias de aprobaciones, de regulación. Siempre hay cosas, siempre hay cosas. La verdad es que a mí siempre me lo preguntan desde gente que es externa. Me dicen, joder, ¿presentas un programa de criptos y eso hay noticias todos los días para hablar de ello? Y yo, pues, que si las hay, sí. Para empezar, tenemos, aparte de ahora entramos luego en la corrección de esta semana. Luego entramos en estos ataques de Irán-Israel y cómo está influyendo en el precio de Bitcoin. Pero antes, lo más cercano es el halving. Se supone que mañana, ¿no? ¿Qué esperáis del precio de Bitcoin tras la reducción o la mitad de las recompensas a los mineros? John Cinco, por ejemplo, que te tengo ahí al lado en la composición. Bueno, pues nada, en primer lugar, pues gracias por invitarme, Pedro, y de estar aquí con los compañeros. Un placer. Y yo, sinceramente, a ver, lo veo ahí como que la gente está expectante. Es decir, como que parece que el precio... Esta caída sí que es cierto que ha habido ahí un hecho negativo que la ha motivado. Pero daba la sensación desde antes que incluso no había... Bueno, yo no soy analista. Seguramente que Albert lo podrá describir mucho mejor o no sé si estará de acuerdo. Pero daba la sensación como de que no había mucha fuerza. Entonces yo lo que me espero es que, a menos que haya un desencadenante, es decir, algún tipo de catalizador, que más o menos no pase nada. Por lo menos en el corto o incluso medio plazo. No sé si a lo mejor los compañeros están de acuerdo. Pero yo me espero algo así. Es decir, que no... Porque, claro, como hay tanta gente que se espera, o bien, que se vaya a los 100.000 y que era en principio lo que había hasta antes de esta última semana y ahora pues parece que está justo a lo contrario, me da la sensación de que a lo mejor simplemente no va a pasar nada del otro mundo. Porque, claro, al fin y al cabo el halving no es más que la reducción a la mitad. Pero, claro, si no entra más capital, pues tampoco va a subir de precio. Entonces, pues yo no esperaría así nada en un corto plazo. Albert. Bueno, me parece que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Para mí es lo mismo que ha dicho John. O sea, yo no me espero ningún movimiento a corto plazo. Me parece que las últimas estadísticas dicen que el halving será sobre la una de la madrugada, más o menos. Yo no me espero ningún movimiento, digamos, excesivo por el hecho de que se produzca el halving, porque es lo que comentábamos, me parece, algún otro día. Es una noticia anunciada, es decir, no es una sorpresa. Por lo tanto, el mercado más o menos habrá descontado ya esa reducción de la oferta. Al menos la oferta nueva de bitcoins, porque otra cosa es la oferta que pueda haber real en el mercado porque haya gente que quiera vender. Pero realmente no creo que va a tener ese impacto. Otra cosa es el impacto a largo plazo que puede tener el halving. Pero a corto no creo que tenga mucho más. Y creo que todo esto se enmarca dentro de un movimiento que yo ya llevo tiempo diciéndolo en redes. Estamos con una cuña muy clara en el gráfico. Y desde que marcamos máximos, pues ahora el precio lo que se está tomando es un descanso. Al final la gente lo que tiene que interpretar o lo que tiene que leer bien es que cuando estamos en una tendencia alcista no tiene que fijarse tanto en los máximos que alcanza el precio, sino en los mínimos que marca. Porque ahí es donde realmente te está diciendo el gráfico el estado o la buena salud de ese movimiento y si ese movimiento puede seguir o no. Y en ese aspecto los mínimos por ahora los está respetando. O sea, que yo vería un movimiento o lateral o de ligera corrección y por ahora no se sale del guión que podríamos ver dentro de ese marco de movimiento alcista más a largo plazo. Este movimiento que mucha gente interpreta y dice Bitcoin a 100.000, Bitcoin a 150.000 o lo que sea. Pero claro, 150.000 no se va a dar mañana. Es decir, tiene que haber una serie de movimientos y es lo que estamos viendo. Interesante esto que has dicho de fijarse en los mínimos y no en los máximos de la gráfica. Bueno, al final es de lógica pensar que en algún momento te marca un máximo y ese máximo no lo va a reproducir o no lo va a generar de nuevo en el próximo impulso. Y eso quiere decir que el mercado se está tomando una pausa. Pero la clave es ver dónde marca los mínimos. Porque si los mínimos rompen niveles de soporte, ahí es donde puedes empezar a interpretar que hay un cambio de tendencia. Pero si no rompen los niveles de soporte, al final es una corrección técnica que no deberíamos darle, entre comillas, más importancia. Es más, puede ser una oportunidad para entrar. Es un poco la lógica que creo que hay que aplicar y que la gente no aplica. Entonces, entra en máximos cuando debería esperar y cuando marca esos mínimos y respeta niveles de soporte, debería entrar en esos mínimos, en los máximos. Haskell. Es una pregunta que cubre muchos temas. Voy a intentar sintetizar varios de ellos porque aquí se puede arañar mucha información. La primera es que estamos viendo que el ciclo medio se ha roto. Quiero decir, antes teníamos un ciclo muy marcado de antes del halving, luego había una caída, luego había máximos históricos. Bueno, no ha habido máximos históricos nunca antes del halving hasta este momento, que ya hemos superado, pues estábamos en los 71.000. Y eso nunca ha pasado. Luego influye otra cosa, que es que tenemos tres o cuatro muestras que la gente se está tomando como que siempre pasa lo mismo cuando estadísticamente tenemos tres o cuatro muestras, que eso no es nada realmente. No es una muestra de 200 veces que ha pasado igual que nos diga que, ok, va a volver a pasar lo mismo de siempre. Con esto no quiero decir que no se parezca a lo que va pasando. Más cosas que quiero decir es, yo noto a Bitcoin con mucha fuerza. Quiero decir, estamos en un conflicto o al inicio de un conflicto que parece que las cosas, la situación macro se está tensionando, la inflación tampoco la están logrando controlar del todo bien en Estados Unidos, y aún así, y lleva Bitcoin subiendo de manera consecutiva muchos meses, y aún así las correcciones que estamos viendo no son para nada lo que nos presuponíamos. Quiero decir, no ha perdido los 60.000 y llevamos muchos meses subiendo y se junta todo para tener una corrección muy grande de Bitcoin, la típica corrección de Bitcoin del 30-40% y no se está dando. También se está juntando que está vendiendo, por ejemplo, Katie Wood, la chica de ARK Investor, está vendiendo esos Bitcoins y esas ventas están siendo absorbidas. Entonces, pues, el ciclo está un poco... Estamos como en terreno desconocido todos, un poco expectantes de qué pasará ahora. Sí que coincido con Albert con que el halving, al final, es una noticia que ya sabíamos. Es una noticia que no es sorpresa, ya sabemos, y normalmente las bajadas que se dan post-halving es porque una vez pasa la emoción del halving, luego, pues, la gente se espera que va a subir, no sube y entonces se produce ese bajón psicológico. Por eso normalmente tenemos ese tipo de bajadas post-halving. Ahora les quería preguntar también un poquito, pues, tema de definiciones, ¿no? Tras el estallido, bueno, el estallido no, recrudecimiento del conflicto el pasado sábado, Israel, presuntamente, ¿no?, enviando misiles al suelo israelí, el Bitcoin corrigió con fuerza, no así el oro. Normalmente en las crisis, en los momentos más, pues, los peores momentos de las economías o cuando llegan cisnes negros como puede ser el COVID, el oro se revaloriza y en los últimos tiempos hemos visto como estaba batiendo anteriores máximos históricos. Así fue este principio de semana después de ese ataque. Con esto podemos decir, o sea, ¿Bitcoin puede seguir viéndose, que mucha gente lo define así como un valor refugio, o solo es una reserva de valor en el largo plazo? ¿Qué opináis? Haskell, por ejemplo, pero vamos, id hablando si os parece cada uno como vayáis queriendo. Mira, yo, es a ver, me parece un poco injusto comparar el oro con Bitcoin por los años que lleva el oro y por la capitalización que tiene, aunque haya ventas en el oro, las mismas ventas a nivel monetario causan una mayor bajada en Bitcoin, pues, porque tiene mucho menos, mucha menos capitalización, mucha menos dinero metido en ello. Para mí Bitcoin, si es reserva de valor o no, lo tiene que demostrar, y eso no se demuestra en 15 años, sino que se demuestra en 100 años, y también vemos que eso, lo que decía, que es un poco injusto compararlo con el oro justamente por este motivo. Y aparte de lo que ha dicho Haskell, que estoy completamente de acuerdo, que hay un tema de tamaño, de un tema de capitalización, que hace que evidentemente dé una sensación más de seguridad al oro, hay otro factor que creo que es muy importante, que es lo que hemos también hablado muchas veces, que es el perfil del inversor. Es decir, estamos en un mercado en donde el perfil del inversor no es un inversor precisamente conservador que busca esos activos de reserva de valor. Por lo tanto, es normal que veamos el oro subir y el Bitcoin no. Otra cosa es abrir el debate de si estructuralmente, o sea, si el Bitcoin tiene esas características para ejercer como activo de reserva de valor. Pero claro, esto es la teoría y la práctica es lo que interpretan los inversores actuales de Bitcoin y el perfil actual de inversor en Bitcoin no es un inversor que busque almacenar valor y ya está. Entonces, yo lo vería de esta forma. Es decir, eso no afecta el que nosotros tengamos como concepto de que Bitcoin puede actuar como reserva de valor, pero si lo actúa o no, lo va a decidir el mercado, como todas las cosas. Claro, yo estoy... Sí, sí, no, que estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Es muy poco tiempo todavía, pero sí que es cierto que tiene todas las características para en un futuro, estamos hablando de muchos años, llegar a ser pues un activo que realmente sí que sea reserva de valor. Pero evidentemente, pues no hay todavía la temporalidad suficiente como para determinarlo. A día de hoy, pues evidentemente no. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo se ha comportado incluso después del COVID y tal, pues la verdad es que tiene bastantes bastantes papeletas para que si realmente pues sigue así, en un futuro sí que pueda ser considerado como reserva de valor. También hay que tener en cuenta una cosa, a diferencia del oro. Yo para mí, Bitcoin es el único activo que tenemos actualmente descorrelacionado con la deuda. Entonces, cuidado con esto porque puede llegar un momento en que depende de qué circunstancias tengamos con la deuda, pues empiece a ver a Bitcoin de otra forma porque depende de qué actores. Y entonces aquí sí que veríamos un cambio de escenario. Pero insisto, todo depende al final del perfil inversor que tengas detrás. Tampoco busca exactamente que sea una reserva de valor y ya está, ¿no? Al final, Bitcoin nace como un asset descentralizado que ningún gobierno te lo pueda requisar, por así decirlo, como... Ha nacido siendo eso, ¿no? Ha nacido siendo algo puro que tú realmente lo poseas en una posesión completa, una posesión al 100% y que nadie te tenga que decir, no, ahora te lo requiso, no puedes. Quiero decir, aunque busca las propiedades del oro pues por cómo es Bitcoin, Porque poco a poco con el tiempo se va volviendo más escaso, etcétera, etcétera. Al final, tiene un campo, el campo de asset descentralizado donde compite, no compite contra el oro. Es un activo totalmente pionero en ese sentido. ¿Queréis añadir algo más? Que os voy a cambiar de tema ahora completamente. No, yo creo que más o menos ya está. No, no, tranquilo. ETFs de Hong Kong son principios de... Bueno, fue el lunes se aprobaron. Además, no solo de Bitcoin, también de Ethereum se han aprobado, todavía no están en el mercado, pero pronto. Lo que me lleva un poco a lo que está haciendo China con Hong Kong, me parece súper interesante. La naturaleza, primero, de esa región administrativa especial que hasta 2040 no será China del todo, pero sí que es China en cuanto a regulación y demás. China no ve con buenos ojos las criptos en su país, pero quiere a la vez impulsar un hub cripto en Hong Kong. ¿Qué opináis, qué nos podéis decir sobre la guerra un poco comercial que ya conocíamos en muchísimas cosas, ¿no? Hablaban del acero esta semana Biden, por ejemplo, para luchar un poco contra China en ese aspecto, guerra productiva, guerra comercial, guerra financiera, guerra económica y ahora también con las cripto de por medio. ¿Qué nos podéis contar sobre este tema? Bueno, yo creo que al final es un poco lo que tú dices, es una continuación de lo que estamos viendo en otros sectores, ¿no? Está claro que la innovación en el sector financiero va a venir por activos digitales y por mucho que veamos en todos los sitios unos discursos que van en una determinada dirección, luego las acciones y la práctica van en otra dirección, ¿no? Es lo que está pasando en China y lo que ha pasado Hong Kong esta semana yo lo definiría muy fácil. Esto es como una partida de póker, ¿no? Que alguien hace una apuesta y enseña las cartas y el otro dice veo las tuyas y las doblo. Pues es lo que ha hecho al final China, ¿no? Ha dicho, no, yo hago los ETFs de Bitcoin y ahora encima me adelanto y pongo los ETFs de Ethereum. A ver qué más me das, ¿no? Y es un poco, yo creo, esa historia. Al final, yo creo que todo el mundo tiene muy claro que aquí se está abriendo un enorme pastel y todo el mundo quiere su trozo. Así que, de una forma u otra, iremos viendo cómo, pues, todas las regulaciones se van ajustando y en todos los sitios y más en las plazas financieras que ahora mismo tienen un cierto estatus y que quieren seguir manteniéndolo, pues se van adaptando a esta revolución y van incorporando este tipo de activos de una forma u de otra. Claro, yo pienso que, a ver, realmente ahora mismo se está librando una guerra entre China y Estados Unidos que, sinceramente, pues, todos sabemos cómo va a terminar. Hasta ahora, pues, Estados Unidos ha sido una potencia hegemónica, no solamente a nivel militar, sino a nivel económico. Esa partida, pues, parece que prácticamente está perdida, pero Estados Unidos no va a dejar, no va a dejarse vencer de una forma tan sencilla. Entonces, pues, en ese sentido, una cosa es, como bien apuntaba Albert, una cosa es lo que nos dicen los medios de comunicación, que si estos activos, pues, hay muchos scams, que si no sirve para nada, que si son moneditas, todos esos temas que ya todos sabemos de sobra. Y otra cosa es, después entre bambalinas, lo que realmente se está cociendo y, claro, es decir, al final, donde está el dinero, pues, ninguno de ellos se va a quedar fuera. En el otro extremo tenemos, por ejemplo, Europa, que siempre, pues, parece más preocupada de regulaciones y de historias y no tanto de coger y de sacar rendimiento a este tipo de activos y a este tipo de cuestiones. Pero, bueno, tampoco sabemos exactamente ahí lo que se está cociendo, porque, desde el punto de vista del sentido común, la posición de Europa en la mayor parte de estas decisiones, pues, no tiene mucho de sentido común, por lo menos de cara a los ciudadanos. Pero en Estados Unidos y China yo sí que lo veo bastante claro, es decir, los dos juegan la misma batalla con las mismas cartas, simplemente, pues, intentan engañar al contrario como buenamente pueden, pero, bueno, yo creo que más o menos desde un punto de vista externo se ve bastante fácil que ambos tienen claro que aquí, pues, hay una tecnología importante y que va a ser, sobre todo, muy importante de cara a futuro. Aparte, la posición de China es muy curiosa porque, muchos analistas coinciden en que va a tener un papel fundamental para los próximos ciclos, para este, y ya lo tuvieron un papel fundamental en el anterior ciclo. Recordemos que en el anterior ciclo Bitcoin subió a 60.000 y cuando China prohíbe la minería, China prohibió minar Bitcoins, que había allí muchas granjas mineras, fue el comienzo de aquella bajada hacia los 30.000 para luego volver a subir hacia los famosos 69.000. Pero, bueno, que China hoy te dice una cosa, mañana otra, ahora parece ser que su postura es un poco abrazarlo y lo que dice John, es un mercado que, queramos o no, o les guste o no les guste, da mucho dinero. Da mucho dinero, entonces tienes dos opciones, o aprovecharte un poco de eso o intentar no tocarlo a saber de que te puedes quedar en fuera de juego, que yo creo que es lo que China no quiere, no quiere un futuro donde exista la posibilidad de que ellos se queden fuera de juego de todo este gran pastel. Sí, aparte yo creo que con todo esto, cuando hablamos de China a Estados Unidos, no perdamos de vista el tema de las CBDC, porque allí yo creo que un poco estará la clave, es decir, las CBDC, la clave de las CBDC no está en que un determinado país saque una CBDC, sino en cómo poder intercambiar esas CBDC con otras CBDC a través de pues un sistema como Swift o como lo que sea, y en eso se está trabajando, entonces tampoco nadie va a querer quedarse fuera de eso y las CBDC implican también relacionados con las stable coins, entonces aquí todo está un poco relacionado. Sobre las CBDC, ¿por qué lo decías? ¿En qué sentido esto, Albert? Bueno, porque las CBDC van a ser una nueva forma de dinero, dinero digital y al final es una extensión del sistema actual, entonces si tú te metes en activos digitales mediante CBDC y digamos tu rival no lo hace, te está dejando cancha, por tanto veremos como de una forma u otra o mediante una stable coin privada, controlada desde el gobierno norteamericano o lo que sea, veremos algún equivalente en CBDC en Estados Unidos seguro, porque si no va a quedar un poco en desventaja en este sentido, porque ya hay proyectos donde se está mirando de cómo crear un mercado de CBDCs en donde tú puedas cambiar euro digital por yuan digital o por la moneda que sea, si hay un equivalente a dólar, el comercio internacional, el equilibrio que existe actualmente teniendo en cuenta la mejor, el mejor rendimiento en transferencias internacionales que tienen las activos digitales, el equilibrio actual se puede alterar y esa es la clave, el dólar como moneda internacional y ahí está la clave de la economía, está la clave en la inflación que tiene Estados Unidos y cómo la soporta, en la emisión de deuda, etcétera, etcétera, o sea que aquí la partida se juega en diferentes frentes. También creéis que están desarrollando en secreto Estados Unidos un, no sé, has dicho bastantes opciones, Albert, o una CBDC o una stablecoin privada controlada por ellos, que esa es muy buena. No sé lo que están haciendo pero yo estoy convencido que algo están haciendo porque no van a dejar ese hueco, ese hueco no lo van a dejar, ¿cómo lo van a rellenar? Pues sinceramente no lo sé y teniendo en cuenta la mentalidad norteamericana, pues aquí sí que puede haber varias opciones que quizás en otros sitios del mundo no se contemplan y podría ser una stablecoin privada con unas determinadas características, ellos ya tienen las stablecoins digamos que controlan en el mercado actualmente, tienen sede allí o tienen origen allí entonces eso lo tienen más fácil, habrá que verlo pero creo que no es una cosa que debamos perder de vista la evolución en todo el tema este de CBDC es porque va a influir mucho en lo que estamos hablando ahora. Es un tema que me encanta es que además no sé si hace tres semanas sí este titular lo estuvimos comentando también en la tertulia Swift prueba una plataforma de CBDC para conectar a 200 países y 12.000 bancos o sea que aquí no se quiere quedar fuera nadie también está Ripple por ahí John Haskell ya que ha salido este tema ¿qué opináis? ¿qué estará haciendo Estados Unidos en secreto? o si no está haciendo nada para prepararse para las CBDCs y lo tiene algo como desechado completamente ¿qué opináis? Algo están haciendo seguro eso seguro esta gente no se está no se está quieta nunca de hecho seguramente que son de los que más preparados están otra cosa es que que lo digan o que lo o que lo dejen lo dejen ver pero pero realmente están seguro que están haciendo algo seguro que están haciendo algo porque es que al final el tema de las stablecoins si tú te vas a cualquier blockchain pues no hay nada más que ver el índice de stablecoins que hay el porcentaje que hay y cuanto mayor sea pues eso normalmente lo que hace es generar más riqueza y te da un índice de que ahí puede entrar mayor liquidez entonces pues en este sentido para mí es la parte más jugosa sobre todo de las finanzas descentralizadas del DeFi el tema de las stablecoins y es el futuro porque ahora mismo pues todo lo que se utiliza para transferencias bancarias y demás claro nosotros no lo vemos porque nosotros simplemente nos damos cuenta de que nos tarda dos días o algo así pero ahí por detrás hay un un dinglao montado bastante importante donde muchas veces pues eso no es eficiente se pierde dinero y tienen que cubrirlo bueno hay cien mil historias que nosotros no vemos pero que son muy muy relevantes y que con todo esto y con una tecnología bien bien coordinada y entre diferentes países o estamentos o llámale llámale x pues realmente pues ellos también saben que van a disminuir esos costes y que al final eso repercute en que puedan ganar más dinero o después yo creo que sí por supuesto que están desarrollando algo otra cosa es pues que volvemos otra vez al tema de antes que quieran dejarlo ver más que nada de cara a la opinión pública al retail a la gente común o a los enemigos financieros que puedan tener yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros pero es que yo creo que cien por cien sí que están haciendo cosas porque aquí la clave es que no es que sea dinero digital ¿no? porque dinero digital te lo venden así ellos las tvdc te venden no es una moneda digital pero porque no te lo quieren decir los apellidos al completo es una moneda digital programable quiero decir todas las monedas estas se pueden escribir contratos inteligentes entonces van a tener mucho más control y mucho más control a ellos les beneficia y cuando hay algo que les beneficia no se van a querer quedar fuera ¿cómo pueden aplicar esos smart contracts? bueno pues ya vimos en China que planteaban que una parte del salario del trabajador tienen que gastarlo sí o sí y te dirán razones de para expandir la economía para favorecer el pequeño comercio etcétera etcétera allí se encontraron en China creo que mucha gente ahorraba mucho y no le a eso al gobierno a ningún gobierno le interesa que la gente ahorre mucho al gobierno le interesa que consuman que paguen impuestos que es decir toda esta serie de cosas y las CBDCs que se venden como monedas digitales realmente son monedas digitales pero programables el dinero que van a tener mucho mayor control que a ellos les va también a facilitar mucho las cosas en tema de trazabilidad en tema de pues de para cobro de impuestos porque ya va a estar todo muchísimo más automático pero bueno que no dudo mucho que ninguna potencia diga que no a eso luego aparte hay que tener en cuenta que si analizas y conoces un poco cómo funciona el sistema para las transferencias internacionales lo ves clarísimo es lo que ha dicho John a veces problemas toda la gestión que tienen que hacer los bancos de tesorería es una brutalidad entonces todo esto se simplifica enormemente con estas herramientas que las van a utilizar aunque nosotros no las veamos pero aparte lo que ha dicho Haskell también de temas de trazabilidad etcétera etcétera otra cosa es abrir el debate sobre las CBDCs como nosotros como usuarios nos interesan o nos interesan hasta que límite pero realmente la realidad es que vemos una evolución en esa dirección porque son herramientas mucho más eficientes tanto en coste como en tiempo evidentemente hay partes positivas en las CBDCs de las CBDCs nos vamos a la principal de las stablecoins Tether me parece muy interesante todo esto empresa emisora de USDT ha dicho su CEO Paolo Ardoino que no ajustarán a ver voy a decir exactamente la frase no Tether no se ajustará a la regulación MICA que empieza a aplicarse ya en julio de este año de 2024 para estar plenamente en funcionamiento en el 2025 las razones me las he ido apuntando mientras ibais hablando porque me parece interesante porque en algunas creo que puede tener mucha razón el CEO de Tether habla de un límite de capital de una reserva líquida 1-1 para reembolsos de activos y tener los depósitos repartidos en al menos seis bancos distintos sobre esa reserva líquida 1-1 cojo las palabras textuales de Paolo Ardoino CEO de Tether dice pongo un ejemplo en 2022 tuvimos que reembolsar casi 7.000 millones de dólares en menos de 48 horas en un mes estos reembolsos alcanzaron los 20.000 millones de dólares una cuarta parte de nuestra reserva esto habría sido totalmente imposible de conseguir con una cuota de depósitos inmovilizada en bancos donde además existe el riesgo de quiebra por eso dice es mejor la compra de valores financieros es que además voy hablando de Tether me salen otros temas deslistado de OKX del exchange OKX que irá eliminando progresivamente los pares comerciales con USDT en Europa ¿creéis que os pongo esto sobre la mesa no sé si o sea hablemos también sobre estos tres condiciones que no que dice Tether que no le cuadran para nada si tiene sentido y si podría eliminarse del todo el comercio con USDT en Europa bueno yo creo que es lo que estamos justo hablando antes es decir Tether es norteamericana nacida ahí tiene mucha vinculación allí al primero que no le interesa digamos que tenga que se someta a regulaciones externas pues es a los mismos Estados Unidos entonces yo creo que aquí podríamos tener una ligera señal de lo que hemos hablado antes sobre el tema de las reservas yo también creo que ahí hay un tema cultural importante no olvidemos que aquí en Europa los bancos tienen que tener esas reservas pero en Estados Unidos no es decir hay una diferencia en las praxis que podemos luego evaluar si son más convenientes o menos convenientes pero hay una diferencia importante desde el punto de vista modelo de gestión y aquí creo que también pueden chocar ¿no? al final yo creo que en Estados Unidos se está implementando una regulación pero tiende a ser más laxa aquí en Europa es más estricta y esto pues a determinados proyectos pues igual no les acaba de encajar y al final Tether todas las reservas que tiene todos los respaldos que tiene son en dólares ¿no? entonces también eso influye ¿no? y creo que este cóctel pues hace que en este momento pues Tether haga estas declaraciones que ya veremos cómo terminarán y ya veremos cómo acabará la historia porque si algo estamos acostumbrados en el sector en la industria y en el mundo cripto es que se empieza contando una historia y se acaba de una forma completamente distinta es que ya veremos cómo acaban justo lo que decíamos al principio Albert Haskell si no aquí para quien no lo sepa hay como dos stablecoins principales ahora mismo que es USDT que la pues está Tether detrás y luego está USDC que está Circle parece que el mercado tira más hacia USDC parece que a las reguladoras pasa más por el halo está más controlada de USDT siempre hubo un pequeño margen de duda de esos fondos que tienen si están respaldados si no están respaldados si pueden imprimir lo que les dé la gana lo que no les dé la gana entonces como que Tether ha intentado acaparar todo y lo han visto un poco como una amenaza también quiero decir que yo he visto el otro día que Tether en lo que es como empresa tenía más beneficios que tres o cuatro bancos principales de Estados Unidos juntos más que Goldman Sachs es una verdadera barbaridad los beneficios que está sacando Tether y lo que decía Albert en Europa parece que existe más un marco más estricto regulatorio que Tether no está todavía en ese punto para entrar ahí A ver yo pienso que tiene bastante sentido las declaraciones de creo que era del CEO de Tether que comentabas Pedro vale yo creo que sí que tiene bastante sentido porque hay que tener en cuenta que claro la legislación Mika yo me imagino pues que seguramente porque no me la he estudiado a fondo pero seguramente que va más todavía por el plano tradicional de cómo funcionan los bancos y tal y lo que comenta en este caso el CEO pues tiene muchísimo sentido porque claro es decir tú aquí no es como la bolsa es decir tú no puedes coger y decir no cierro Tether ahora ya no se puede utilizar no aquí esto funciona 24 horas al día 7 días a la semana 365 y cuánto es año bisiesto el que le falta entonces no no puedes coger y no puedes coger y decir no mira que no que cortamos de raíz no es decir si a ti te piden una demanda de USDT tú tienes que cumplirla porque si no se pierde la paridad y si se pierde la paridad ya sabemos lo que pasa y termina pasando lo que le pasó a otras tablecoin que ya no es tanto de nosotros entonces pues claro es decir son cosillas que son complicadas son complicadas de cumplir yo creo que puede ser que ahora de primeras no entren todavía en la regulación mica y de cara a futuro según se vayan puliendo esto que más o menos se tronca un poquito con lo que estaba comentando ya Albert pues seguramente que a lo mejor puedan entrar porque a ver no deja de ser una parte importante del pastel ellos ahora mismo como estáis como estáis diciendo Haskell antes también les está yendo muy bien porque están sacando muchos beneficios pero cuando tú veas que a lo mejor se te empiezan a recortar o te estancas como empresa en esa capitalización que tienes pues siempre vas a buscar cómo crecer entonces pues ahí pues yo que sé puedes hacerlo de tal manera de que a lo mejor hablas incluso una sucursal en Europa no sé exactamente cómo lo van a hacer que cumpla con las regulaciones porque lo que comentaba antes Haskell también es verdad es decir si hay algo que se le ha chacado a Tether a USDT desde un primer momento es que si las reservas que tienen que no están claras que si después están la empresa aunque como comentaba Albert está en Estados Unidos o por lo menos se procede de allí pero lo que sería la sede creo que está en alguna de estas islas del Caribe por ahí y tal después lo que son las auditorías pues en fin déjatelas estar pero ellos ya han dado tanto Tether como Circle algunos algunos guiños por ejemplo de congelación de activos en la blockchain y demás cuando ha sido el caso de Tornado Cash y por ahí donde han dejado entrever que estarían dispuestos a colaborar con las autoridades y yo eso lo veo como bueno es decir tenemos este tirada y afloja pero al final pues si tenemos que pasar por el halo para sacar beneficios al final somos empresas y lo terminaremos haciendo ¿cuándo? pues no lo sé pero de cara a un futuro es probable Haskell has comparado antes las dos principales stablecoins USDT USDC al final si hablabas un poco que el regulador prefiere siempre a USDC porque bueno depende de Circle una empresa mucho más más centralizada no pero sí que con una sede también en Estados Unidos y tal más regulada Tether la empresa más opaca es claramente la preferida por los inversores porque estamos hablando de Tether 109.000 millones de dólares de capitalización contra los 33.000 de USDC ¿creéis que esto cambiará con este tipo de regulaciones? es verdad que en Estados Unidos ni se está hablando de algo comparado a Mika pero ¿creéis que esto este esta dominancia que tiene Tether sobre USDC o sobre el resto de stablecoins irá variando un poquito porque ahora mismo es increíble la diferencia bueno yo creo que que podemos ver podemos ver variaciones podemos ver a ver cómo evoluciona y volvemos a lo de antes es que en el momento que aparezcan las stablecoins si tú tienes una alternativa digámoslo totalmente desregulada o prácticamente desregulada puedes tener ahí una fuga de capital de depósitos en esa dirección si esa alternativa la tienes un poco encauzada y metida dentro del sistema pues bueno no acaba de salir del sistema es decir al final yo creo que la diferencia básica con la aparición de activos digitales es que tenemos una serie de activos que te permiten trabajar con ellos sin que el sistema los pueda autorizar o monitorizar directamente entonces es mejor todos estos activos incluirlos de alguna manera tener regulados que no tenerlos fuera porque si no habrá capital que saldrá fuera y yo lo veo más un poco en esa dirección a partir de ahí quien más acepte encajarse dentro del entorno regulatorio pues tendrá más apoyos y cuando veamos la adopción masiva de verdad que yo creo que va a venir la gente cuando hablamos de adopción masiva tiene en la cabeza los criptoactivos pero yo creo que va a venir por las stable coins lo principal pues entonces quien más se adapte y quien más digamos entre de ese cauce regulatorio pues seguramente será el que se lleve al gato al agua y no tiene por qué ser el que ahora mismo está digamos dominando el mercado ya lo veremos yo coincido con Albert estamos en una etapa primeriza de lo que es el mercado y quien está primero ahora no significa que en el futuro vaya a estar primera porque al final todo depende de cómo esos assets se regularicen y cómo el público general pueda acceder a esos assets porque está claro que si por ejemplo no digo que vaya a pasar pero si USDT lo capan de algún modo y el usuario tiene mucho más acceso a USDT pues va a preferir USDT hasta este momento pues están las dos más o menos empatadas y el mercado nota que hay más liquidez en USDT por eso va a este activo a USDT porque hay mucha más liquidez en ella pero esto todo puede cambiar en cualquier momento y todavía queda el melón que comentó Albert de las TBC saber cómo influye con estas monedas a ver qué pasa ahí claro yo pienso que estamos todavía en pañales es decir realmente pues no es es decir es que no prácticamente somos cuatro gatos aquí y la adopción masiva llegará cuando lo ha comentado Albert y además cuando una persona tu abuela o tu padre o una persona que no tenga que no tenga experiencia ni siquiera con ordenadores ni mucho con el teléfono móvil lo pueda utilizar de una forma sencilla entonces en ese momento sí mientras tanto pues estamos haciendo aquí más que nada especulaciones pero yo esto lo veo como al inicio de la era de a lo mejor de la informática donde simplemente se embaucaba es decir se embaucaba no se encasillaba todo en lo mismo y después hemos visto como a partir de la informática pues han surgido un montón de ramas incluso las criptomonedas serían una rama de la informática perfectamente entonces pues aquí perfectamente puede pasar exactamente lo mismo nosotros los que estamos dentro lo estamos viendo como ya hay muchísimas aplicaciones es decir y muchísimos sectores que si tenemos de fi que si tenemos sectores de gaming real world assets hay 100.000 historias que ya están todavía pues empezando a desarrollarse pero que son el futuro y las stablecoins yo creo que pasará un poquito lo mismo es decir que realmente no es normal que una stablecoin tenga capture tanto del mercado tendrá que ir bajando seguramente como pasa en todos los mercados y eso también será sano para el mercado será sano que no haya tanta dependencia de Tether y bueno pues el tema de las TBDC siempre y cuando no sean muy abusivas yo lo veo bien para cierto tipo de inversor porque hasta cierto punto tienes cierta seguridad y hay mucha gente que prefiere mejor tener esa seguridad a irse un poquito más a lo DJ a lo a lo descentralizado total y ir un poquito más a la a la jungla y bueno pues en ese sentido habrá que ver habrá que esperar aquí lo tenemos que quedar nos tenemos que quedar muchísimas gracias a los tres un gustazo Haskell analista inversor cripto alberto Muchísimas gracias a los tres y nos vemos a la siguiente Gracias hasta la próxima A los oyentes buen fin de semana a todos nos vemos aquí nos escuchamos aquí el lunes a la misma hora dos de la tarde una en Canarias seguidnos en Youtube también para ver los mejores momentos Adiós